Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, miércoles 14 de agosto, miércoles productivo, siempre en la producción, concentrados en el trabajo, en la producción, en la creación de una economía real, verdadera, que produzca lo que nuestro país necesita con esfuerzo propio. Venezuela lo tiene todo, siempre lo digo, Venezuela lo tiene todo para que tener una economía que satisfaga las necesidades materiales de la familia venezolana. Poner en el centro de la actividad económica la satisfacción de las necesidades materiales de la familia venezolana. En el centro, en nuestra filosofía, en nuestra convicción, es nuestro proyecto bolivariano, es nuestro proyecto humanista, cristiano, socialista. Una economía al servicio de la vida. Una economía al servicio de un pueblo, de la familia venezolana. La economía con un objetivo claro, crear riquezas, producir bienes materiales, producir alimento, producir calzado, ropa, producir riquezas para la satisfacción de la vida del pueblo. Es una economía humanista, eso sí, diversificada, productiva. Saludo a nuestros invitados muy especiales, aquí en el Salón Boyacá, Boyacá, sí, Salón, bueno, histórico de este Palacio Presidencial de Miraflores. Mi saludo a los productores del campo que están aquí presentes, productores de café, de papa, de caña, caña pero de azúcar. Al ministras, la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delsi Rodríguez, siempre al frente de todas estas tareas. Al vicepresidente de Economía, compañero ministro de Industria, Taret El Aizami, concentrado en sus funciones de Estado, en el trabajo productivo de la economía. Al ministro de Agricultura, compañero, coronel comandante Castro Sotelo, a la profesora Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia, Tecnología. Al profesor Osvaldo Barbera, está en su primer día como ministro de Ecosocialismo. Compañero, ya agarró el mando del ecosocialismo a los constituyentes por el sector campesino, Blondi de Los Ángeles, Sangroni. Compañero, Rafael Enrique Colmenares, Jorge Luis, José Luis Valera Colmenares, Gerardo Jesús Rivas Gil. A la presidenta de la Fundación Tierra Fértil, Gilda Rebeca Díaz, saludos de Castro. Saludos y bienvenidos. Bueno, estamos hoy concentrados en la producción y garantía del alimento en Venezuela. Con el esfuerzo del movimiento campesino, con el esfuerzo de los movimientos de productores, con el esfuerzo público intenso, a pesar de las persecuciones del bloqueo, para impedirnos traer los insumos importados, para impedirnos traer las semillas que tenemos que producir aquí, toda la semilla de todo el maíz, blanco, amarillo, de la soya, del sorgo, de la papa, de los frijoles. Porque toda la semilla, toda, 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 es una gran meta nacional producirla aquí. Teniendo la tierrita, teniendo la semilla, teniendo la mano, teniendo el agüita, y teniendo todos los demás insumos, Venezuela puede producirlo todo. Ya vamos avanzando hacia esa meta. El sector privado ha hecho un gran esfuerzo. Quiero agradecerle al sector privado, pequeño, mediano y grande, del campo venezolano, el tremendo esfuerzo que está haciendo para llenar los campos, miles de hectáreas, de producción de comida para el pueblo, de alimento para el pueblo. Unidos, 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 el sector gubernamental, el sector oficial público, con el movimiento campesino, el movimiento de productores y el sector privado productivo del campo. Es muy importante avanzar, avanzar en todo el proceso de producción y de recuperación económica. Quiero empezar bien temprano, vámonos para Yajacuy. Allá está el gobernador Julio León Heredia, junto a la alcaldesa Nelvis Galíndez, junto al general de división, comandante de la SODI Yaracuy, Luis Alfredo Vargas, en unión cívico-militar. Junto a Gian Polo Mujico, gerente de la planta, vamos a la reactivación de una planta procesadora de maíz precocido. Y el centro de empaquetado de alimentos Yaracuy, articulando la producción, el procesamiento, el empaquetado, para que llegue a tu casa, querido compatriota. Haciendo un esfuerzo todos los días por el trabajo, la producción y la prosperidad económica de nuestro pueblo. Adelante, querido gobernador del estado de Yaracuy. Mi comandante presidente, recibo un afectuoso saludo en nombre del pueblo de Yaracuy y de manera muy especial de los trabajadores de alimentos Yaracuy. Nos encontramos en Urachiche, en la planta de harina de maíz precocida Bravo Cacique Yaracuy. Me acompaña la alcaldesa Nel Vigalinde y el comandante de la SODI y el general de división Vargas Roca. Así como también el gerente de la planta, el señor Gian Paolo Mujica y por supuesto nuestros trabajadores. Aquí estamos cumpliendo su instrucción, instrucción que nos dio a los gobernadores y gobernadoras que fuéramos junto a usted a colocar productivas las unidades de producción que no estaban funcionando. Esta planta estaba paralizada, solamente funcionaba un turno de trabajo y llegó a producir 300 mil kilos de harina por mes. Ahora, en alianza con el sector privado, estamos colocando tres turnos de trabajo que significa las 24 horas, con una producción al mes de 1 millón 200 mil kilos de maíz. Quiero significarle que esta planta requiere mensualmente 1 millón 800 mil kilos de maíz de materia prima, de los cuales de ella el 70% se transforma en harina y el 30% en subproducto, que también lo aprovechamos para las HABA, las plantas de alimentos balanceados de animales. Ese millón 800 mil kilos de maíz mensual se produce totalmente en Yaracuy, es decir, es una producción plenamente soberana. A un lado también tenemos un centro de empaquetado, que también lo hemos recuperado, con dos líneas de producción, con una capacidad, mi comandante presidente, de producir 1 millón 800 mil kilos de granos, de arroz y de azúcar. Nosotros debemos decir que esos productos, la gran mayoría los producimos en Yaracuy. En el caso del arroz, estamos quebrando paradigmas, estamos produciendo arroz en Yaracuy. Ahora, mi comandante presidente, todo esto nos lleva también a cumplir una segunda instrucción que usted nos dio, que los gobernadores y gobernadoras nos sumáramos en la elaboración de cajas CLAP regional. Aquí estamos viendo que con el potencial que hemos logrado recuperar en Yaracuy, aquí tenemos la caja CLAP de Yaracuy, con cuatro harinas de maíz precocida Yaracuy, con dos granos, caraota y frijol, también Yaracuy. Con arroz Yaracuy, con azúcar Yaracuy y solamente tres productos que son foráneos, tres pastas, dos paquetes de bebidas lácteas y un litro de aceite. Esto nos permite, presidente, que tenemos un potencial en Yaracuy para producir 300 mil cajas CLAP mensuales, que estamos listos solamente esperando las instrucciones y cumplir con las formalidades con el Ministerio de Alimentación. Una vez le ratificamos a usted y al pueblo de Venezuela, que efectivamente el bloqueo lo vamos a vencer con producción. Estamos demostrando la grandeza de este pueblo y encontrando mayores capacidades. Quiero despedirme, parafraseando a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Aquí no se rinde nadie. Rendirse es traición. Aquí no se cansa nadie. Cansarse sería falta de conciencia por mayores dificultades que existan en el camino. Por eso que en este momento, hoy le decimos a usted y al pueblo de Venezuela y al legado de Chávez, que ratificamos. Leales siempre, traidores nunca. Excelente. Qué energía, qué fuerza espiritual, qué convicción. Y con esa energía, trabajando, todos los días trabajando, dedicados al trabajo, a la construcción de la base material de nuestro país. Fue en Yaracuy, hace tres años, tres años exactamente, empezando el año 2016. Se acuerdan del año 2016, ¿verdad? Todas las amenazas, bueno, todas las cosas que fuimos sorteando con buena fe, con la bendición de nuestro Dios, con la unión cívico-militar, con la movilización del pueblo y con el trabajo. Fue en Yaracuy que nació esta idea de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, para optimizar todo el proceso de producción y distribución. Ya que estaban escondiendo los productos, dijimos, vamos a buscar nosotros los productos, los metemos en una caja y se los llevamos subsidiados al hogar. El mercado directo al hogar, el mercado directo al hogar, nació como CLAP, con el concepto de un comité local, formado por los vecinos, el consejo comunal, etcétera, etcétera. Comité local de abastecimiento, el mercado, abastecimiento directo al hogar, los mercados a cielo abierto. De abastecimiento y producción, CLAP, CLAP, inclusive el nombre suena bien, CLAP, CLAP, después la gente la convirtió inclusive en una canción, CLAP, 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 y en inglés significa aplauso, CLAP, 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 tiene mil significados. Los CLAP nacieron en Yaracuy, junto a nuestro querido compañero y hermano, este líder del Yaracuy, del occidente del país, Julio León Heredia, aviador, teniente, hombre del pueblo, disciplinado, trabajador, como son nuestros líderes en todos los estados, en todos los municipios, en todas las barriadas, en todas las comunidades. Y me alegra mucho que ahora estemos pasando a la etapa de producir los CLAP integralmente en cada estado. Pero además cada estado está produciendo su CLAP y está vendiendo CLAP para el país en general. Es lo que está pasando en Huarico, Portuguesa, Cogedes, Yaracuy, produciendo los CLAP allí, empaquetándolos. Se lo garantizan al pueblo, a la comunidad, a la familia del Yaracuy, pero también producen un número de miles que van para el resto del país. Todos los CLAP es la nueva meta, tenemos que producirlos en el país. Calidad venezolana. Señor Tarek El Aysami, ministro de Industria y vicepresidente productivo de la economía. Señor ministro Castro Soteldo, compañero, y todos los compañeros, productores, productoras, compañera ministra de ciencia, meterle la ciencia a producir alianzas nacionales, alianzas internacionales, dedicarse al trabajo, trabajo, trabajo. Ese es nuestro destino, el trabajo, la producción y resultados concretos. Todos los días, estamos en agosto, mes de lluvia, ¿verdad? Todos los días, estamos en el ciclo invierno. Bueno, todos los días trabajando, produciendo, sembrando, con amor. El que hace con amor las cosas cosecha triunfo. Y además, tenemos la bendición de nuestro Dios. Yo siempre digo, frente a las dificultades, Dios proverá. Dios proverá, Dios proverá. Amén, amén, amén. Y lo complementamos con aquel dicho bíblico, a Dios rogando y la tierra sembrando. Y Venezuela, trabajando. Bueno, Yaracuy, muy bien, buen ejemplo. Y si el Yaracuy nos da ejemplo, el Guarico también. Vamos directamente a la inspección de la agropecuaria Los Robles. Una empresa aliada, privada. Una empresa que está produciendo toneladas de carne de cerdo en el plan Porcino, plan Proteína. Tenemos nuestro plan Proteína y vamos bien en el plan Proteína. Avanzando, a buen paso. El plan Porcino, señora vicepresidenta. Avanzando. Allá está nuestro gobernador, José Manuel Vázquez. José Vázquez, junto al presidente de Porcinos del Alba, a Milcar Navas, a la alcaldesa del municipio Ortiz, Ana Ospino, lideresa del municipio Ortiz, a los productores Ángelo Messina y Domingo Messina. Más bien. Apellido italiano. Que vienen de Italia a producir en Venezuela. Sangre italiana produciendo en Venezuela. Bienvenida a la comunidad italiana, europea, árabe, que viene a producir en el país. Vámonos al Guarico para mostrarle a un país entero que sí se puede a producir la proteína animal. Adelante, gobernador del Guarico. Un saludo desde aquí, desde el municipio Ortiz, su parroquia Ortiz. Les saludamos. Estamos hoy con el plan de inspección de toda la producción porcina, a nivel nacional y en especial a nivel del Estado Guarico. Me encuentro en compañía con Amilcar Navas. Él es el presidente de Porcino del Alba, a través del Ministerio de Poder Popular para la Agricultura, de la alcaldesa Ana Ospino, de los compañeros Ángelo Messina y Domenico Messina, que en acuerdo, en alianza estratégica con el sector privado, hoy estamos nosotros inspeccionando esta producción porcina. Decirle, presidente, y a toda Venezuela, que en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, a través también de la gobernación, el plan porcino Guarico, capítulo Guarico. Hoy estamos nosotros agradeciéndole a más de 1.350 productores que en los 15 municipios tenemos nosotros más de 297.000 cerdos. Una parte para Guarico, son cerca de 60.000 cerdos que quedarán en Guarico para el plan porcino y el resto se incorporará al plan porcino que tiene Porcinos del Alba. Hoy estamos nosotros en la agropecuaria Los Robles inspeccionando esta producción que alcanza los 6.270 cerdos solo en esta agropecuaria, sumado al resto del plan estratégico en los 15 municipios. Así que, bueno, hoy hemos hablado con los compañeros del agropecuario, hemos revisado, hemos inspeccionado cómo va todo el procesamiento, el encadenamiento productivo. Yo quiero que Amilcar Navas, presidente de Porcinos del Alba, también nos haga un comentario de todo este plan que a nivel nacional y a nivel de todos los estados, en especial en Guarico, hoy lo hemos venido sumando. Amilcar. Saludos, presidente. Ya hoy aquí en Ortiz, acompañado de nuestro gobernador y nuestra alcaldesa, estamos certificando la CEA de 2.270 animales disponibles para el Plan Pernil 2019. Es un plan que hemos venido recorriendo el país para certificar en sitio todo el tema de CEA para los perniles que estarán disponibles de producción nacional para nuestro pueblo. Estamos de la mano del productor, de la mano de todo el pequeño y gran productor para que la producción nacional sea la que salga adelante y el año que viene podamos doblar y reforzar toda esta materia de producción para dar un alto a este bloqueo veroso. Quiero decirle también, presidente, y a toda Venezuela que aquí se hace un encadenamiento productivo. Primero el plan de siembra. Nosotros con la incorporación de todas las hectáreas de maíz de amarillo, parte también de esa producción irá al procesamiento que contribuye a los productos y en especial al alimento balanceado que necesitan todos estos animales. Es un encadenamiento productivo y que se suman hombres y mujeres trabajadores. Tenemos aquí, nada más en Huarico, con todas estas 290.000 cerdos, trabajando más de 30.000 hombres y mujeres en el campo, en especial para la producción porcina. Quiero decirle, presidente, cuente usted con todo este equipo, hombres, mujeres, jóvenes, incorporados al proceso productivo a través de la industria y del sector privado. Y hoy estamos en alianza estratégica. Seguimos produciendo, seguimos trabajando para vencer todos estos obstáculos. Adelante, presidente. Excelente. Seguimos avanzando en alianza estratégica con todo el que quiera producir, apoyando con financiamiento, con logística, con insumos, apoyando con asesoría científica, técnica, a todos los productores, uniendo la capacidad productiva del país para expandir y desplegar las fuerzas productivas reales de Venezuela. Las nuevas fuerzas productivas de Venezuela. Expandirlas. A todos los productores del plan cárnico nacional, del plan proteína, y sobre todo a los productores de cerdo, les anuncio que he aprobado y ordenado el desembolso inmediato de los pagos del primer lote de animales destinados al plan porcino nacional que tiene como meta la producción cárnica del plato navideño del pueblo venezolano. Estamos en las puertas de Navidad. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo ha pasado el año? Rapidito, compadre. Pasado mañana es 24 de diciembre. Y pasado mañana estamos feliz año 2020. En Venezuela diciembre comienza en agosto. Y desde ya estamos preparando unas navidades felices de la familia venezolana unida. Feliz, reconciliada, reencontrada, abrazada, en amor, con las bendiciones de nuestro Dios. Navidades felices. A eso estamos dedicados. Yo estoy dedicado a eso. Dedicado a eso. Que nos agreden. Que nos golpean. Que el imperialismo se enloquece. Allá ellos. Acá nosotros. Trabajando. Trabajando. Nuestra victoria es la paz. Nuestra victoria es la paz. Y producir es vencer. Ahí está la consigna. Nuestra victoria es la paz. La unión nacional. Y producir es vencer todos los días. Producir. Producir para la felicidad nacional. Así que infórmese bien. Señor ministro de agricultura y tierra. Todos los pasos para proceder al inmediato pago del plan porcino nacional. A los productores. Eso es muy importante. Que llegue a tiempo la platica. A tiempo. Y todo el apoyo. Un saludo al gobernador. Ahora nos vamos. Fíjense ustedes. Los estados llaneros. Produciendo. Nos vamos del Guarico. Directo a Portuguesa. Ahí estamos en Guanare. En el sector Tierra Buena. Parroquia Guanare. Vamos directamente. A mostrar el proceso productivo. Creciente. En la granja de cría y levante de gallinas reproductoras pesadas. Produciendo los huevos fértiles. Para el proceso de producción de pollitos. De pollo. Estamos creciendo en la producción de pollo. De huevos. De gallinas. ¿No? Concreto pues. Concreto. Lo nuestro es un esfuerzo concreto. La expansión de las fuerzas productivas. Para que el alimento del pueblo se produzca. Llegue y satisfaga al pueblo de Venezuela. Así que les voy a dar el pase a Rafael Calles. Este joven líder del llano venezolano. Gobernador legítimo y constitucional del estado portuguesa. Allá está con el ingeniero José Castelletti. Con el gerente general de Avícolas del Alba. Ronald Sánchez. Con el alcalde del municipio Guanare. Oscar Novoa. Y el alcalde del municipio Ospino. Carlos Molina. Allá están. En unión productiva. Trabajando. Vamos a mostrarle al país. Atención. Cómo se produce en esta granja. De crías y levantes de gallinas. Reproductoras pesadas. En Guanare. Adelante. Rafael Calles. Compañero. Saludos presidente. Desde acá de Portuguesa. Del municipio Guanare. Específicamente en el sector Tierra Buena. Donde está esta finca llamada La Productora. Una finca que está dedicada. No solo al tema de la madera. Al tema de la siembra de maíz. Sino que también tenemos una granja avícola. Una granja de reproductoras pesadas. Estas reproductoras pesadas son las que sacan los huevitos fértiles. Para después hacer pollos de engorde. Pollos de engorde. Esta es una granja que tiene una capacidad de más de 48 mil madres. De más de 48 mil gallinas. Las cuales se están siendo ahorita en el proceso para convertirlas en reproductoras. Aquí en esta granja hay ocho galpones. De aproximadamente 7 mil gallinas cada una. Aquí estamos en compañía del compatriota alcalde del municipio Guanare. Oscar Novoa. En compañía también del alcalde del municipio Espino. Carlos Molina. En compañía del gerente general de avícola El Alba. Ronald Sánchez. Y también en compañía del ingeniero José Castelletti. Un poco viendo a visualizar y mostrándole al país esta gran alianza. Una alianza con productores. Una alianza con el sector privado. Que ha permitido poner a producir estos ocho galpones. Para el beneficio de nuestra patria. Para el beneficio de nuestro pueblo. Aquí estos son gallinas de alta genética. Como decía. Que producen huevos fértiles. Para luego llevarlo al consumo de nuestro pueblo. Esos huevos después son convertidos en pollos de engorde. Para nuestro pueblo. Para garantizar la proteína animal de nuestro pueblo. Pero vamos a dejar que sea José Castelletti. Quien nos explique un poco. Sobre el tema genético. Sobre el tema de la capacidad de esta importante granja. Buenas tardes. La genética que estamos utilizando actualmente. Es la línea COP. Procedente de Brasil. Son líneas de productoras de carne. Y como ven aquí. Como lo explicó el gobernador. Son hembras que van a producir huevos fértiles. Que después van a ser llevadas a nuestras incubadoras. Y vamos a garantizar el pollo de engorde. Que al final se va a producir en carne de pollo. Para la población. Esta gallina generalmente. Nosotros llevan un procedimiento de cría y levante. De 22 semanas. Posteriormente son trasladadas. A las granjas de producción. Del grupo de Venecer. Y ahí procesamos todo lo que es huevo fértil. Solamente estas 48 mil reproductoras. Pudieran dar semanalmente. Aproximadamente 1 millón 400 mil kilos de carne. Bueno, muy bien José. De verdad que aquí estamos produciendo. Presidente. Así como usted nos los encomendó. Producir es vencer. Ante la injerencia. De el gobierno terrorista. De Donald Trump. Así que presidente. Cuente con el pueblo portuguesa. Cuente con nosotros. Para hacer de Venezuela y de portuguesa. Una potencia sustentable. Adelante presidente. Producir es vencer. Mi aplauso a portuguesa. Siempre va en la primera línea portuguesa. Va en la primera línea de los llaneros. Hace 200 años. Esos llaneros de portuguesa. Del Huarico. Llegaron a los campos de Boyacá. Luego de pasar el páramo de Pisba. Quedar congelado. La mitad del ejército de Bolívar quedó congelado. Muerto. Congelado. Y la otra mitad que pasó casi desnudo. La otra mitad como lo representa este cuadro. alegórico, histórico. Que está aquí en este salón Boyacá. Salón de los principales del Palacio de Miraflores. La otra mitad llegó a combatir en el pantano de Vargas. Y en la batalla de Boyacá. Que celebramos hace una semana. Sus 200 años. Batalla histórica. Ahora el pueblo del llano. Los mismos nietos de los llaneros. Que triunfaron en Boyacá. Que triunfaron en Carabobo. Que triunfaron en Judín. Que triunfaron en Ayacucho. Los mismos nietos y nietas de los llaneros. Ahora están es. No con una lanza en la mano. No. Ahora están gestando la independencia agroalimentaria. La independencia económica. Produciendo. Produciendo en la tierra. Cosa que no hicimos en 100 años. Porque el chorro petrolero sustituyó la tierra. Y ahora vamos a la tierra. Y Venezuela va a crecer con una base económica muy poderosa. Así lo anuncio el mundo. Muy poderosa es la base económica que estamos echando en Venezuela. La economía real. Que vayan cadenándose los 16 motores productivos. Vayan creando una dinámica virtuosa. Una nueva dinámica virtuosa. Un nuevo ciclo económico histórico. Unido, encadenado. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a esto. A este trabajo. Y mostrarlo. El país tiene que ver que hay otra Venezuela. Que produce. Que trabaja. Y yo llamo a todo el país. A todo nuestro pueblo. A la clase obrera venezolana. Al sector empresarial. A creer en Venezuela. A apostar por Venezuela. Con amor. Es nuestra Venezuela. Es de todas. De todos y de todas. Venezuela nos pertenece a todos. No a un grupito aquí, a un grupito allá. No. A todos. Y la Venezuela grande, la Venezuela potencia, la Venezuela bella, la patria bonita, surge del esfuerzo diario. Surge del amor diario. Obras son amores, dice, ¿verdad? La Biblia. Obras son amores. La obra diaria de sembrar, de trabajar. Y sobre todo de la juventud. Hace unas semanas atrás, di la orden de una transferencia directa a la gran misión Chamba Juvenil del conglomerado productivo de algodones de Lorinoco. Y todo lo que tiene que ver con la producción de textiles. Porque le estoy entregando a la juventud la responsabilidad de desarrollar el conglomerado de producción de algodón y de todos los procesos de producción de los textiles del pueblo venezolano. A la juventud profesional. A la juventud empresarial. A la juventud productiva. A través de la gran misión Chamba Juvenil. Y hoy se está concretando, ya definitivamente, para felicidad de los planes productivos, se está concretando la transferencia a la gran misión Chamba Juvenil de las empresas algodones de Lorinoco y en conglomerado productivo textil. Vamos a darle el pase al compañero Pedro Infante, ministro de la juventud y el deporte, quien lidera este proceso productivo donde la juventud dice presente en la producción nacional. Adelante, Pedro Infante. Bueno, saludos presidente y a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos hoy acá en Los Teques, Estado Miranda, en un centro de confección textil que forma parte de algodones de Lorinoco. Hace apenas un mes y algunos días usted nos dio una instrucción a Chamba Juvenil que asumiéramos el control y la producción de algodones de Lorinoco. Y hoy estamos cumpliendo su instrucción, presidente. Aquí se encuentra conmigo, trabajadores, trabajadoras y compañeros que forman parte de la directiva de la empresa algodones de Lorinoco. Está Joan Álvarez que atenderá todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de la empresa algodones de Lorinoco. Está el compañero Jimmy Berrío que asume la dirección del conglomerado productivo textil nacional. Además, articulando con toda la fuerza del Estado Miranda, del gobernador del Estado Miranda, para incorporar a la juventud mirandina, Chamba Juvenil, a la producción de textiles nacionales. Pero también decirle, presidente, que estamos en coordinación, asumiendo la semana que viene, un centro de producción, INBETEX, en el Estado Cogedes, en conjunto con la gobernadora Margao Godoy. Ahí vamos a también activar toda la línea de producción nacional. ¿Qué es fundamental, presidente? En Cabruta, Estado Huárico, estamos ya concentrando esfuerzos para iniciar el plan de siembra de algodón. La tarea más estratégica que tiene el plan textil nacional tiene que ver con la siembra de algodón. Y para eso hemos coordinado con el Estado Miranda un plan de semillas, de ensemillamiento, 40 hectáreas, en el Estado Miranda, en los valles del Tuy, para iniciar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la semilla nacional y que podamos producir todo el algodón que necesitamos. Después, desde Cabruta, produciendo el algodón, yéndonos a todo lo que tiene que ver con el desmote, el proceso industrial del algodón como tal, producir el hilo, tejer y lograr teñido de la tela, la tela como tal, para venir a los procesos de confección. Yo quisiera que Joan Álvarez, nuestro presidente de Algodones de Lorinoco, explicara cómo va el proceso de toma de chamba juvenil de todo el conglomerado textil nacional y algodones de Lorinoco. Bueno, un saludo, presidente. Aquí estamos asumiendo la tarea que nos encomendó. Desde Algodones de Lorinoco, ya el plan de siembra, como lo dijo el ministro, está bastante avanzado. Tenemos unos grandes productores en el sector de las vegas de Lorinoco, que es el potencial que tenemos sobre la siembra de algodón. Algodones de Lorinoco tiene la capacidad para ser el centro textil más grande que pueda tener el país. En el caso de aquí de los teques que tenemos, el centro de confección, el presidente, hacen vida en su plantilla laboral, trabajadoras que pertenecen a 15 consejos comunales en torno a este centro productivo que usted bien inauguró en el año 2015. Desde el equipo de Algodones de Lorinoco y desde sus trabajadores hay un gran entusiasmo por el plan que estamos hoy iniciando a través de sus órdenes para rescatar lo que es el sector textil nacional. Aquí en los teques tenemos una producción de cuatro líneas, se hacen camisas, se hacen pantalones, se hacen franeles, se hacen chemises, con un promedio aproximado de 80 mil prendas mensuales de producción. Hola, presidente, yo quiero que sea una trabajadora, Suleida, Suleida Adame, que está aquí con nosotros, que diga también de la experiencia. Ella forma parte de todos los hombres y mujeres que trabajan en esta empresa recuperada por el comandante Chávez, inaugurada por usted en el 2015. Sí, presidente, aquí estamos, en la lucha. Nosotros somos de estos 15 consejos comunales, los cuales llegamos acá con el refugio Alanes, por Surapa, Surapay, y estamos acá en el proceso. Ya llevamos todo el tiempo desde que usted inauguró hace seis años y seguimos avanzando para tener un mejor proyecto. Bueno, presidente, aquí cumpliendo sus instrucciones. Iniciamos entonces la toma, el control, asumir la producción nacional. La juventud venezolana tiene ese gran reto hoy, producir, generar las riquezas que necesita nuestro pueblo para satisfacer todas las necesidades materiales. Y algodones del Orinoco y el conglomerado productivo textil nacional se suma a todo el esfuerzo de la producción nacional para vencer el bloqueo, para vencer la guerra económica. Muchas gracias, presidente. Bueno, confío en ustedes, juventud. Confío en la gran misión Chamba Juvenil. Y hay que estar encima de ello, Tarek, ministro de Industria, compañera ministra de Ciencia y Tecnología, ayudarlo. La ciencia al servicio de la expansión productiva, de la resolución de problemas de carácter técnico, tecnológico, administrativo, gerencial, de la construcción de un modelo empresarial exitoso, productivo, ágil, capaz. Es muy importante. La juventud no puede fallar en esta tarea que le estoy dando. Tiene que avanzar y mostrar resultados de la capacidad productiva y de la capacidad de expansión. Y pedir menos recursos. A veces estamos pariendo por recursos, pero siempre conseguimos pedir menos recursos para invertir en nuevas maquinarias, en nuevas capacidades. Y además, en este caso, le toca al ministro de Agricultura meterle la lupa a la ministra de Ciencia, a usted, ministro, vicepresidente de Economía, para producir todo el algodón en Venezuela. Para dejar la dependencia de la importación del algodón, ¿vale? Si tenemos la tierra, tenemos el clima perfecto, la experiencia histórica, ¿qué falta? Mejor organización, planificación, los insumos, dar buenas noticias al país de que estamos produciendo todo el algodón para toda la ropa. Ahora viene el año escolar. Estamos en plenas vacaciones, no le quiero echar a perder las vacaciones a nadie. Cuando uno habla que ya vienen las clases, los muchachos dicen, no puede ser. Bueno, pero cuando vengan las clases, garantizar los uniformes para todo nuestro muchacho. Eso solo lo hace una revolución. En ningún país, mire usted para el lado, Colombia, le dan los uniformes a los niños colombianos para ir a clase. Ni de broma, están cerrando escuelas, más bien, Iván Duque, el subpresidente de Colombia. Iván Duque, cerrando escuelas, el subpresidente. Ustedes saben que en Colombia yo soy muy famoso. Usted prende una radio colombiana a cualquier hora del día o la televisora de Colombia y aparece Maduro. Gente que imita mi voz, hablan de Maduro, Maduro, Venezuela, Maduro. Hay Maduritis en Colombia. Tienen un ataque de Maduritis. Ahí, cuidado, les aparece un Maduro por allá y les quita el poder político a la oligarquía de Bogotá. Cuidado. Tienen terror a la revolución chavista y bolivariana. Terror. Terror a la revolución chavista y bolivariana. Por eso planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez. Con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo. Prófugo, prófugo de la justicia venezolana para ingresar a Venezuela. 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y Lester Toledo lo han discutido en el búnker en la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez. No solo es la campaña en contra de Venezuela, en contra de Maduro. Es que desde Colombia se preparan actos violentos. Pero aquí estamos, protegidos por Dios. Y con la fuerza del Estado venezolano para salir adelante y vencer todos los planes violentos. Todos los planes de mercenario. Y que la revolución bolivariana siga cabalgando estos tiempos de historia y de victoria. Valga el comentario. Así que bueno, la juventud, adelante. No pueden fallar, Pedro Infante. Compañeras, ministros, ministras, no pueden fallar. La dirección nacional de la JPSUV, no pueden fallar. No es cualquier cosa que le he dado. Le he dado la responsabilidad del conglomerado textil y de la empresa Algodones de Lorinoco a Chamba Juvenil. Y espero resultados positivos y avances de corto, mediano y largo plazo. Saludos a la juventud. Seguir trabajando, produciendo. Compañeras y compañeros. Aquí tenemos también del Estado Miranda de los Teques. Nos vamos directo con el gobernador Rafael Lacaba en Carabobo allá. En el sector del recreo, Parcela 66, Parroquia Rafael Urdaneto, Municipio Valencia. Vamos a la torrefactora Fama de América, produciendo el café para el pueblo de Venezuela. Adelante, gobernador Rafael Lacaba, Valencia, Carabobo. Gracias, presidente. Bueno, aquí estamos en esta maravillosa planta de café Fama de América, aquí en el municipio Valencia, en la zona industrial del recreo. Me acompaña el coronel Mora, el presidente de la Corporación del Café de Venezuela, José Romero, el vocero de los trabajadores, y mi hermano, el alcalde de Valencia, Alejandro Mora. Presidente, hoy hemos apreciado toda la potencialidad que tenemos nosotros con el café en el Estado Carabobo. Carabobo va a ser líder en producción, tostadura y venta de café para los próximos años. Aquí estamos con el coronel impulsando esta gran alianza con el sector privado que nos va a llevar a aprovechar al máximo la capacidad instalada de esta maravillosa planta que conjuntamente con sus trabajadores, su directiva y los nuevos aliados que vamos a tener le vamos a poder llegar a cada una de las familias, tanto en el Estado Carabobo como en el resto del país. Mora, ¿qué tienes que decirnos? Y agradecido por permitirnos estar aquí. Aquí nos encontramos en esta maravillosa planta con el gobernador Lacaba, donde vamos a consolidar una alianza. Esta alianza es para fortalecer al Estado Carabobo, rescatando la cafecultura nacional. Aquí hay 10 municipios productores de café. Ya hay un equipo técnico integrado por la gobernación y la corporación visitando esos predios, chequeando físicamente cuántas hectáreas hay de café sembrado, para luego sembrar nuevos cafés. Eso lo vamos a hacer en alianza de la gobernación y la CBC. Presidente, esto es una planta que produce 257 mil kilos por mes y la capacidad instalada, la capacidad operativa son de 204 mil kilos. Con la alianza que vamos a hacer con la gobernación duplicaremos esa producción. Va a salir una marca aquí que va a ser elaborada por nosotros, Draco Café, en nombre de aquí una marca registrada que tiene nuestro gobernador. Pasamos ahorita al representante de los trabajadores para que digan una breve palabra. Un saludo relacionado y solidario para usted, camarada presidente Nicolás Maduro Moro. Aquí estamos nosotros, la clase obrera, comprometida con usted y con este proceso, dando todo por el todo y demostrando que sí se puede, que la unidad y la articulación, gobernación, unión cívico-militar, la cual mi comandante Hugo Chávez todo el tiempo nos decía, pretendemos que nosotros sí podemos, y sí podemos salir adelante. Y salir adelante, camarada, con usted, anulante, como siempre. Aquí nosotros, con el coronel Mora y la gobernación, esperemos los próximos años ser la máxima productora de café, tostado y molido, planta Valencia. Bueno, presidente, usted lo ha escuchado. Desde aquí, desde Valencia, desde el Estado Carabobo, nosotros seguimos dando respuesta, con buenos resultados, con buenas y contundentes acciones para poder pelear contra ese bloqueo criminal y contra esas sanciones que pretenden arrodillar al pueblo venezolano. Esta es la respuesta, presidente, que los trabajadores, que el Estado le da a Donald Trump y a ese bloqueo. De aquí, nadie nos va a sacar, porque aquí estamos decididos a producir alimento, a producir todo tipo de soluciones para el pueblo venezolano. Así que, Dios lo bendiga, presidente, desde aquí de Carabobo, le decimos, ¡leales siempre, traidores nunca! Amén, digo amén, amén. Que Dios nos bendiga a todos. La lealtad en acción, se puede llamar esto. La lealtad en acción, acción productiva. La lealtad hay que demostrarla todos los días, con iniciativa, con acciones, con trabajo. Por eso, este miércoles productivo, 14 de agosto, nosotros nos dedicamos todos los días a atender el tema de la producción, de la economía real, de las necesidades de nuestro pueblo, con dedicación y amor. Y la experiencia que tiene la revolución, el proyecto que tiene la revolución, el liderazgo que tiene, para sacar adelante y ver en las dificultades, oportunidades de trabajo, oportunidades de avance, oportunidades de soluciones y conseguirlas. En las oportunidades, conseguir el avance, las soluciones, bueno, como ustedes ven, se va a duplicar el café Fama de América desde la planta de Valencia, de 204 mil kilos a 400 mil o más. ¿Para quién? Para la familia venezolana, para los CLAC. Ir articulando la nueva economía productiva, ir articulándola con paciencia, con ciencia, con mucha ciencia, articulándola con mucha ciencia. Necesitamos el conocimiento y la ciencia para articular el modelo productivo, para gerenciarlo, gestionarlo, dirigirlo, para lograr resultados verificables, concretos, que satisfagan las necesidades del hogar, de la familia, del pueblo de Venezuela. Y para resolver asuntos de todo tipo, en el caso productivo, fíjense ustedes, anuncio que estoy creando una fundación del Estado venezolano para unificar toda la técnica, la investigación, la capacitación, y toda la formación del sector agroalimentario nacional. Me han presentado un punto de cuenta al ministro Castro Sotelo, donde me propone la creación de esta institución para que la ciencia acompañe y dirija los procesos productivos y de desarrollo agroalimentario del país. Para el cumplimiento del objeto de esta fundación se deben desarrollar tres grandes funciones en los siguientes ámbitos. Atención, atención, productores, campesinos, campesinas, profesores, investigadores, científicos. En el primer ámbito la investigación y el desarrollo. ¿Investigación y desarrollo de qué? Por lo menos en diez elementos identificados ya. Semillas y genética animal. Sustratos y estudios de suelo, bioinsumos y biocontroladores, bancos proteicos alternativos para la nutrición animal. Vale oro, compadre. Plan F. Prácticas agronómicas de mínima labranza. Esto es para lo flojo. Mínima labranza y máxima producción. Ah, no, yo sé, yo sé. Me han hecho un chiste, pues. Solo con la mirada produce. Mínima labranza. Equipos e implementos agrícolas y manejo de recursos hídricos y sistemas de riego. Vale oro toda esta definición, compañera, ministra. Medicina veterinaria en séptimo lugar. Ocho, procesos industriales agroalimentarios a pequeña y mediana y mediana escala. Nueve, conservación y preservación de alimentos. Diez, empaques y sistemas de almacenamiento. Esto es lo que tiene que ver el área de investigación y desarrollo. En estas diez áreas seguramente habrá otras, pero aquí están bien delimitadas, bien definidas y ya avanzadas en su trabajo. Investigación, acción. Acción, investigación, investigación, acción. Con un proyecto. La capacitación y formación con el acompañamiento de diferentes universidades nacionales. Yo le pedí encarecidamente al nuevo ministro de educación universitaria y me lo incorporan en esto. César Trumpi. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en que la formación universitaria de Venezuela y sus carreras y currículum deben adaptarse a las necesidades del desarrollo del país. Y las universidades, todas las universidades del país deben entrar en la onda de la producción de la soberanía alimentaria. Formar a los ingenieros agrónomos, a los veterinarios, a los expertos agrícolas, a los economistas y administradores para la producción agrícola, no para lo general, sino para la producción específica, a los científicos, a los expertos. Bueno, yo creo ustedes, usted es ministro de Agricultura, usted es ministro de Ciencia, junto al ministro César Trompi, siéntense a incorporar a las universidades. Todos los años ingresan miles de estudiantes al sistema universitario y eso es una inversión que hace el Estado. Más de 2.400.000 estudiantes tenemos en las universidades. Ah, bueno, pero le pasa que muchos de esos estudiantes siguen ingresando a estudiar nobles carreras como derecho y administración. Por miles y se gradúan todos los años abogados y administradores. Yo digo, bueno, y los agrónomos y los ingenieros agrícolas y los veterinarios y la gente que va a producir el alimento de nuestro país hay que formarla. Así que vamos a unir las universidades, los centros científicos a este nuevo instituto, a esta nueva fundación que lleva la misión central de unificar el esfuerzo nacional en función de que la ciencia y la tecnología se aplique a el desarrollo agroalimentario. Así que autorizo la creación inmediata y puesta en funcionamiento de la Fundación para la Unificación Técnica, la investigación, capacitación y extensionismo en el fortalecimiento del sector agroalimentario nacional llamada UTISETS. Proceder a su creación autorizado vamos a firmar el decreto de una vez para que salga en Gaceta Oficial Ministro de inmediato don mi vicepresidente avanzar en el trabajo la producción conocimiento la ciencia Venezuela lo tiene todo compañero o es que ustedes no se han dado cuenta lo tenemos todo con voluntad con conocimiento con el proyecto nacional Simón Bolívar con el plan de la patria 2025 en la mano aquí están las líneas maestras de avance para la soberanía alimentaria para la felicidad económica la prosperidad económica del país aquí están las líneas la voluntad el liderazgo la organización las manos el cerebro todo unido todo el país unido para producir producir ese es mi llamado ese es mi empeño y ese es mi esfuerzo y ahora nos vamos entonces directo al estado Trujillo para ir redondeando esta jornada de gobierno esta jornada de gobierno productivo hoy miércoles 14 de agosto allá está el compañero Jerry Rangel Silva general junto a Pedro Maraver presidente agropatria y el productor trujillano Francisco Barazarte en el sector La Pueblita parroquia Mendoza municipio Valera estado Trujillo en una asamblea popular de campesinos entregando los insumos del programa agropatria Valcampo adelante compañero estamos en el municipio Valera parroquia Mendoza Fría en el rescate Antonio Nicolás Briceño uno de los rescates de los cuatro rescates que se dieron en el año 2010 en este eje Valera la puerta y que hoy día están 100% productivos para quienes hablan mal de la política del comandante Hugo Chávez de democratizar la tenencia de la tierra aquí mujeres y hombres trabajadores han desempeñado una extraordinaria labor agrícola se han unido y han hecho de estas tierras que estaban improductivas estaban arrendadas estaban con medianeros explotados en sus tierras productivas para ellos y para la comunidad desde acá el plan agropatria va al campo por ello tenemos aquí al compañero Pedro Malaver presidente de agropatria quien tiene la información pertinente a la actividad y al beneficio que se le dará a los productores del estado Trujillo buen día presidente vio a la patria un saludo solidario y revolucionario desde acá desde estos valles de Trujillo desde estos rescates de acá en donde nos encontramos con el compañero Francisco Barazarte la compañera Consuelo que nos están acompañando hoy que son productores directos de estos predios como ya decía nuestro gobernador rescatados a través del INTI hace unos 10 días aproximadamente entregamos títulos de tierra acá bueno ya hoy estamos trabajando en el encadenamiento con 58 familias vinculadas a 82 hectáreas de producción presidente en los rubros de hortaliza en los rubros de musase en los rubros de leguminosa y una experiencia más de semilla de semilla de maíz que nos va a permitir a nosotros garantizar cada vez más la producción ante todo el embate del bloqueo que nos tienen por parte del imperio y que sin embargo nosotros tenemos paso firme con todos estos productores y productoras desde estos valles de estos campos trabajando fuertemente por ir liberando todas estas fuerzas productivas en la actividad de hoy presidente puntualmente es una inversión de más de 432 millones de bolívares donde vamos a beneficiar a 500 productores de todo este eje y vamos a garantizarle los insumos de manera directa quisiera que el compañero Belesarte los saludara brevemente desde acá desde este espacio saludo presidente Nicolás Maduro aquí estamos los campesinos y campesinas del estado Trujillo del valle del Monboi defendiendo la revolución y dando muestra que es posible sacar este país adelante nosotros hoy día estamos dando muestra acá que con crisis o sin crisis nosotros podemos producir aquí estamos viendo las yuntas trabajando los compañeros productores y productoras atendiendo las matas presidente cuente con la fuerza campesina cuente con nuestro apoyo y palante palante tenemos que mantener el legado del comandante Chávez y desde el campo hacemos revolución así es presidente pues ratificamos desde el estado Trujillo todo nuestro compromiso adelante y venceremos venceremos gracias por tu mensaje de hombre sencillo joven trabajando el campo ese es el mensaje la juventud ya entrándole al campo con aquel espíritu estamos retomando la cultura productiva del campo que el rentismo petrolero y el modelo capitalista amputó fue una amputación histórica que se produjo hace 100 años una amputación histórica que nos ha costado bastante ahora comandante Chávez inició reinició retomó el proceso de construcción de una cultura productiva del campo de motivación del hombre y la mujer del campo a producir y ahora de la juventud la juventud vuelve al campo a producir a producir y a vivir la belleza fíjense ustedes este valle en el sector la pueblita que belleza la belleza con que se puede vivir la pureza con que se vive en el campo venezolano ese es el llamado que yo hago ir al campo a producir y garantizarle a todos la educación la vivienda la salud garantizar todo lo que necesita una familia productiva en el campo venezolano ese es mi llamado permanente articular las fuerzas productivas del país expandir las fuerzas productivas del país articularla expandirla para seguir avanzando seguir avanzando en la Venezuela potencia la Venezuela del siglo 21 este siglo nos pertenece queridos compatriotas es el siglo de Venezuela y si hace 200 años la independencia fue política conquistada con las armas hoy la independencia es económica espiritual cultural conquistada en paz con nuestras mentes con nuestro esfuerzo con nuestra voluntad que viva la Venezuela productiva saludos a toda Venezuela buena jornada de trabajo miércoles 14 de agosto articulemos las fuerzas productivas para tener la Venezuela que queremos hasta la victoria siempre hasta la próxima Venezuela gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo en paz con la victoria ¡Gracias!